Señores clientes, les recordamos... Máquinotes, nos vamos a Madrid. ¿A qué? Al evento de Bélites. Vamos a ver la presentación. ¡Hostia! Bueno, máquinas, da igual que el caso. Nos vemos dentro del tren, os cuento cosas. Vamos a ver unas zapatillas tomolonas y espero que os guste muchísimo el vídeo. ¿Dónde vamos? ¡Bum! ¡Aleo! Máquinotes, ya hemos llegado a Madrid. Estamos esperando que nos den el código de confirmación para entrar lo que viene a ser aquí al hostal y poco más. En unas horitas estaremos ya cambiados, estaremos probando las zapas, así que os mantendré informados de todo. Hemos hecho parada técnica en el Honest Greens. Esto no es Promo, pero está buenísimo. Me gusta un huevo y parte del otro. Así que vamos a esperarnos un poquito y ¿dónde vamos? ¡Bum! ¡Aleo! Máquinotes, os enseño mi humilde morada. ¿Veis esto? Pues ya estaría. Aquí tenemos, mira, poca. Aquí tenemos un poquito de ducha, tenemos nuestra pila y nuestro espejito, la camita. Acompañarme en esta habitación tan grande y tan bonita. Tenemos una mini ventana con las vistas aquí. Así, asómate y enséñale aquí a los chavales un poquito lo que voy a hacer. La calle de Madrid. Que no acabes. Pase usted. No te cargues la persiana, salve, tal. Máquinotes, tenemos el baño al lado, que la he liado parda, porque mirad, lo pone aquí. Aquí te pone el check-out del váter, el ventilador, tal. Y yo he abierto todas las puertas para ver si era posible abrir el baño y no abría. Pero al final, pues ha abierto. En el caso, chavales, me voy a hacer un cambio y nos vamos al evento. ¡Bum! Ahora os enseño las zapas. Pues el colchón. Bueno, un colchón. Está un poco duro, hace ruidos. Me tiene guay. Mañana volvemos. Va a estar guay. Va a estar bastante guay, yo creo. Yo voy antes, porque podemos ir antes los que vamos a crear contenido, a grabar un poquito de las zapatillas, a probarlas y demás. Y luego, es el evento en sí la presenta Sao. Pero yo me voy a colar un poquito antes. Así que ahora mismo os las enseño. Bueno, ya cuando veáis esto, pues ya habré pasado todo. Pero bueno, que eso, que estaré cinco minutillos, bueno, cinco minutillos no. Una hora y pico antes. ¡Magnotes! ¿Dónde estamos? En Belites. En la presenta Sao. Vamos para adentro. No ha entrado, ¿eh? No ha entrado todavía. Vamos. La calda ya es el tío, el tío Antoni. ¿Cómo estás, Sao? Pequeñín. ¿Tú y tú? Muy bien. El tío Antoni. El mes gran del Mon. ¿Tú y tú? Esta mañana. Hoy, hoy, todo, todo, todo. Acabo de comer en el Honey's Green y acabo de venir. He dejado las cosas en el hostal y he venido cagando hostias. Y ya está. Para que veáis un poco cómo es. Está guapísima. Hay colorinchis. Pero bueno, luego encenderá las luces y toda la pesca. Y ahora le vamos a preguntar a Antoni unas cositas. Y no sé si saldremos los dos en plano. Pero bueno, si no te mueves un poquito. Le cortas la cabeza, no es importante. Bueno, aquí tenemos el tío Antoni. Os va a contar un poquito de lo que consiste el evento. Y luego yo os lo muestro. Os muestro las zapatillas. Os digo cositas. Os doy feedback, etc. Andoni, dinos cosas. Bueno, pues yo soy Andoni. Director del producto de Vélites. Hoy, por fin, es el día en el que lanzamos las zapatillas. Las Hybrid 1.0. El evento que vamos a hacer hoy hoy. Que tenemos todo así como muy tapado y todo eso. Es para presentar el producto como tal. La pre-venta empezará el día 8 de octubre. 8 de octubre. Se pueden empezar a pre-comprar las zapatillas. Porque igual que hacemos con otros proyectos en Vélites. Va a tomar como unos tres meses en terminar de fabricar los moldes y todo. Hasta tener la fabricación de los primeros colores. Van a ser los seis primeros colores. Entonces hoy presentamos las zapatillas al público. Y ya el 8 de octubre es cuando se puede hacer la compra. Entonces hoy, bueno, pues vamos a presentar el proyecto. Cómo hemos desarrollado el proyecto. Y va a haber gente. Vamos a dar también cervezas. A pasarlo bien. Sí, a pasarlo bien. Y sí. La apuesta a largo del proyecto que tenemos muchas ganas. Llevamos año y medio trabajando. Más de año y medio trabajando en el proyecto. Año y medio. Año y medio, chavales. Y la zapatilla sirve para todo. Sí, a ver, la zapatilla Highbeard tiene el nombre porque, le pusimos el nombre porque es una zapatilla en la que combina las disciplinas del fitness funcional, en el que necesitas correr, necesitas saltar, necesitas hacer un grand jet pesado. Entonces, combina todas las disciplinas del fitness funcional y, digamos, lo que hace es cubrir todas las necesidades de una zapatilla, evidentemente, sin ser una zapatilla de running porque una zapatilla de running es específica para correr, pero, como sabéis, en el fitness funcional se toca de todo. Se toca de todo. Se puede tocar un workout que puede ser... Es versátil. Sí, eso es. Tiene versátil. Es híbrida. De ahí el nombre de Highbeard 1.0. Sí, sí. Pues nada, chavales. En un ratito os enseño las tapas y os enseño todo. Gracias, Antoni. Encantado que vengas, quiero mucha alegría. Sí, yo, bueno, ya muy contento de estar aquí. Como siempre, salgo en vivo así. Chavales, dale like. ¡Bum! I can call him my friend and his name is Matías Hernández. I will show you by trying to cover everything that a show needs. You will do a lot of weight lifting, you will do a lot of cardio also, you have running. A lack of healthy shoes, feet that are able to help. It's not door do a lot ofё nov cle Pence. Ajá. So. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Las corroncitas están guapísimas. Y se nota mogollón que la suela es viscoelástico. Se dobla, tío. Son híbridas. Estas no me vienen, si no me las probaría. Para subir la cuerda. Aquí también se dobla bastante. Y de aquí es más ancho. No es tan estrechito, es más ancho. Me mola este color, eh. Está guapo. Está muy guapo. Aquí pone el nombre, aquí también. Bueno, el logotipo de Belites. Me molan. Voy a ver si dice mi talla. Sí que es mi talla, eh. Sí. Tallan un poquito más anchas. Es lo que me ha dicho Matías. Bueno, y Andorí. Porque de normal uso 44,5. Esto es un 44 también. Sí. Son chulas. ¿No? Ahora quiero hacer un what. Nos cuidan, nos cuidan. Vamos a hacer delicateses, chavales. Está bueno. Las zapatillas molan. Pero comer mola más. ¿Esto qué es? Ah, esto es chocolate. Esto para luego. Ya estamos todos... Bueno, ya están recogiendo más bien. He acabado aquí el evento. Ahora vamos a cenar. Tenemos las zapatillas una vez más. Las cositas que estaban afuera y demás. Máquinas, acabo de entrar al hostal. Y os voy a enseñar una cosa. Hemos quedado después con los chicos para cenar. Y os voy a decir dónde vamos a cenar. Esto es buenísimo. Mirad. Han quedado en un sitio que se llama La Bobia. ¿Veis ahí hay unas luces? Es ahí. Me parto. Al día siguiente. Chavales, Madrid vacía. Ya es domingo. Llevo aquí mi bolsita que no la he enseñado. Os voy a enseñar aquí el cartelito. Un poquito lo que viene a ser la zapatilla. En cuanto a las tenga, ya sabéis, haré review. Os enseñaré un poquito de cosas y tal. Tengo otro. Que es el de que me dieron la bienvenida. En fin, chavales. Voy para el tren que llego tarde. Os cuento cosas. Y ya os digo, que en cuanto tenga la zapatilla y demás. Pues nada. Os haré una pequeña review. Os la enseñaré. Las pre-ordes ya habéis oído a Andoni. Salen el 8 de octubre, si no recuerdo mal. Y poquito más, chavales. Nos vamos de viaje. Que me vuelvo aquí. ¡Bum! ¡A la terresta! ¡Vámonos!